¿Cómo se entusiasma? Es una empresa digna de reconocimiento, pero hay que conocer la historia, no solamente de los supermercados en la República Dominicana, sino de los españoles en este país. No se trata de los que llegaron con el almirante de la mar oceánica, no se trata de los primeros colonizadores de todos los países de América, excepto de Cánada y Estados Unidos, Brasil, que fue Portugal y algunas islas. La mayoría fue España, Sudamérica sin Brasil y sin las Guayanas fueron españoles. Se trata de otra cosa. La provincia de España que más inmigrantes trajeron a la República Dominicana fue Asturias. Han venido gallegos, han venido de todas partes, pero los asturianos son los que llevan la vanguardia. Son hombres trabajadores y muy, muy comedidos en los gastos. Son personas que no desperdician, ahorran y después gastan. Trabajadores hasta más no poder, las principales empresas españolas son de Asturianos y fueron de Asturianos, pero tienen una costumbre. Ellos antes de retirarse traían sus familiares y eso ocurrió con la Sirena, pero la Sirena no es el pionero de eso. El pionero de eso, de supermercados, que por cierto, es el negocio que más dinero maneja en República Dominicana. Los grandes supermercados tienen su historia y a pesar de que ellos no fueron los que trajeron el primero, sí, sí fueron de los primeros. El primer supermercado tipo americano fue indudable Wimpies, al lado del Colegio Apostolado, donde está Refriparte, una tienda de refrigeración. Ahí Wimpies puso con Fledira Llabra su primer supermercado. Pepe Bustos, frente en las Cervantes, frente al actual supermercado que está ahí, que no sé de quién es ahora, creo que es nacional, ¿verdad? La cadena. La cadena. La cadena. Puso un pequeño supermercado, su primer supermercado, pero Pepe Bustos trajo varios parientes, amigos y compueblanos que también fundaron, primero administraron y luego fundaron supermercado. Por ejemplo, el caso de Modestina, Modestina, Modestina vino con Pepe, pero luego hizo una cadena de otro grupo y hoy creo que es el bravo, hoy es el bravo, de manera que si hay un Bosch, hablamos de Bosch porque Bosch parió muchos partiditos, decía Carlos, y la sirena parió varios supermercados, pero quien parió, el papá de eso, que paría mellizo y trillizo, era Pepe Bustos, que está vivo y coleando. También a Pepe y a Modestina le toca el privilegio de que fueron aquellos que quisieron producir los productos que vendían. Pepe llegó a tener fincas en el sur. El bravo vende lácteos que ellos fabrican. De manera que ese negocio no es el caso de L&R. L&R lo hizo Abel, él solo, y lo dirige Abel, él solo, con 34 tiendas de electrodomésticos. Y cada super tiene una característica. El de mayor tamaño, la sirena. El que se maneja mejor como un supermercado, con comida, como se debe organizar, es el nacional. Nacional. El que tiene de todo, de todo, de todo, Lama, pero Lama lo pensamos nosotros siempre en que se originó como calzados. Así que don Mario Lama y Juan, que son los hermanos, hijos de una pareja muy querida nuestra, lo que pusieron fue una zapatería calzado Lama en la Duarte. Y de ahí salió que Mario hizo, convirtió esa tienda de calzado en un monstruo que es calzados Lama. De manera que cada uno es, tiene características, pero también hay una cosa, la mayor cantidad de dinero en República Dominicana lo mueve la comida. Y de ese 100% de comida, los supermercados tienen por lo menos, por lo menos, un 50% de la economía nacional en sus manos. Todos ellos se manejan bien. Tienen algunas cosas que es producto del capitalismo. Y es que algunos productores se quejan de que los pagos no son al contado, pero mientras haya alguien que venda a crédito, siempre habrá alguien que compre a crédito y no al contado. Que el dinero de la tarjeta no le entra de una vez al banco tampoco. No, no, que no es eso. Lo que pasa es que alguien nos dijo que si tú tienes una instalación física, es decir, un edificio bien equipado, que cuesta, ¿eh? Equipar un supermercado con sus cajas, con sus tramos, con su local, con su aire, con su refrigeración, todo eso vale millones y millones de pesos. Pero si tú tienes eso y un nombre, los productores van, te dejan sus carnes, sus víveres y los importadores te dejan sus importaciones. Y se pelean por el lugar en que tú lo exhibes, hasta pagan por ello, para que tú pongas. Pero hay que ser una persona con nombre. Carlos Alonso y Julito Jacín ponen uno y no le va tan bien como que mañana le digan que González Cuadra o Román Ramos van a poner una sucursal en Dajabón. Y ahí van a venir todos los haitianos a comprar y a colocar su producto de manera que ellos lo que pasa es que vienen con un bolsillo y se van con dos. Mire, doctor. ¿Tú entendiste? Tú no lo ves cuando ellos llegan con un solo bolsillo. Mire, doctor. Tú no me estás oyendo. Pero yo le estoy oyendo. No, tú no le estás dando importancia a lo que yo le estoy diciendo. Vienen con un solo bolsillo en la parte de atrás. Sí. Y después tienen dos bolsillos. Que tienen más. Que se llenan. Que se llenan. Dime ahora. Que uno, quizás de una visión simple de la situación, uno se fija mucho en lo que es la nacionalidad del dueño del negocio. Pero si uno escarba un poquitico más, uno se encuentra que con el inmigrante llega, con el inmigrante o con el emprendedor local, como es el caso de LIR, aparece el modelo de negocio. Que quizás para un momento, en el momento en que llega, viene de tener éxito en el lugar de donde viene esa persona y prende aquí también. Porque no hay una universidad de administración de supermercados o no la había cuando esas personas llegaron. Y por eso, esas son personas que también, a la vez de ponderar bien su nacionalidad, también, cuál fue el modelo de negocio que trajeron y cómo aquí en República Dominicana se adaptó a la realidad y al público que uno tenía para poder trabajar de esa manera, doctor. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjate que el índice de delincuencia de los que emigran hacia otro país es muy bajo. Los dominicanos de Nueva York se dividen en dos. Personas de trabajo, personas de trabajo y un grupo que va a traquetear, pero eso van a traquetear solamente, eso no trabajan en una pizzería ni tienen una bodega, no. Eso van a traquetear. Ahora, esos españoles que vienen aquí, los que vienen a una sola cosa, a trabajar. Sí. Tú oye, tú no ves muchos, aunque pueden aparecer en su segunda o tercera generación, árabes, españoles y chinos que puedan delinquir, pero no vienen a eso. Ellos vienen a trabajar y eso hay que reconocerlo. Algunos se quedan y otros guardan la esperanza de siempre regresar a sus pueblos. Tanto es así que hay muchos nombres que tú no sabes de dónde vienen, que si averiguas te vas a encontrar con su... Por ejemplo, hay una financiera que se llama Arroes. ¿Qué tú crees que es Arroes? Arroes es el pueblo donde nació el papá de Pepín. Y ellos siempre guardan la esperanza de volver a sus tierras. Naturalmente, la mayoría se queda. De los Pepines no hay ninguno allá, todos están aquí. Es una pena, porque yo quiero que sepas que si Pepín, que nunca he estado claro de si nació allá o aquí, porque si nació, creo que nació allá, porque si hubiera nacido aquí, hoy fuera el presidente Luis L. Corripio y entrada. Y si le hubiera gustado la política también. No, lo metemos en política. Lo metemos en política. Yo creo que él nació allá y vino chiquito. Hay uno por ahí que tiene mucha ansiedad, que no le gustan su negocio, ha salido bien, que yo tengo la esperanza de que esté entusiasmado, porque salió mejor que el bichini, que Manuel. Manuel sabe de política que tú no te imaginas, pero no se ha decidido. No, porque es que esa costumbre del Mac Pato es difícil dejarla. No, hombre, doctor. ¿Tú sabes lo que es Mac Pato? Sí. No, hombre, doctor. Es que la persona de fortuna autogenerada, de cierta manera, manda siempre. El político tiene fecha de vencimiento. Pero el problema es que aquí en la lucha contra la corrupción no se les ha ocurrido que la solución está en poner ricos a mandar. Que ni van a robar, ni van a permitir que se robe. Ese es el problema. La única forma, mira el asunto de Luis. Mira el asunto de Luis. Luis es una esperanza. Una persona que no depende de la política para vivir. Es lo que usted dice. La gente que tiene... No, que tiene demasiado, que no va a buscar nada la política, ni lo va a permitir. Porque manejar un país con una empresa, es así que hay que manejarlo. Es como una empresa y como una familia. Si aquí no se va a gastar más de lo que entra. No, enfocado a resultados, es lo que se dice también. Hablando de gente rico en política, ¿usted vio a David Collado? Lo vi ahí haciendo una arenga al gobierno, ¿verdad? Me acordó la profesora suya que dice, eh, dilo de nuevo, no te luces. Como que, no en el caso de lo que pasó con usted, sino que es extraño ver a Collado, una persona usualmente tan pacífica, con un discurso de barricada, así que mucha gente decía que a lo mejor se tomó alguna bebida energizante antes de ese discurso. No, eso es lo que se llama ponerse a donde el capitán lo vea. Porque todo el mundo sabe que Collado era un aliado de Abinader. Pero Collado tiene una particularidad. A él no le gusta que lo digan, pero no lo oculta. Hay un grupo económico que hasta se piensa que son parientes, que ha promovido a Collado desde que se inició. A ver si metieron a Collado en política. Lo hicieron diputado, lo hicieron alcalde y lo hicieron ministro de... ¿De turismo? De turismo. Y entonces se piensa que ahora que las cosas tienen que ponerse claras, porque Luis no lo ha hablado, pero todo el mundo sabe que Luis Abinader va a ser candidato presidencial. Solo sabe todo el mundo. Entonces, lo de Collado es yo no estoy en esto, yo estoy con Luis. Es decir, que ya eso está claro. Porque si empieza a hablar, le vamos a sacar la arenga esa. Ahora, hay un problema nuevo. Hasta ahora era Luis y... Luis y Lionel. Pero resulta que ahora han buscado unos nuevos socios. Uno es Abel, Margarita, y no sé qué ha hecho Danilo que se lanza a él como organizador del PLD sin estar habilitado. Es decir, ¿qué sabe él que nosotros no sabemos? Entonces, Margarita tiene ya hasta jefe de campaña. Margarita tiene ayer jefe, me dice ayer alguien que tiene jefe de campaña. Abel tiene su jefe de campaña. Y Danilo ayer se lanza. Entonces, tú tienes que no es solamente Luis y... Luis y Lionel. Lionel. Que Lionel ayer es un pronunciamiento como diciendo yo estoy aquí. Pero realmente lo que está observando es que va a ser el PLD. Porque la fuente de crecimiento de Lionel no es en el PRM que está. No. Es el ultra del PLD. Ah, pero el problema es que el PLD ahora está consciente de que puede ser poder. Entonces, una situación interesante. Para nosotros lo que hablamos pendejadas todos los días se pone bien para nosotros, pero para ellos no está fácil. Porque todos los días hay una situación un poquito diferente. ¿Verdad? ¿No crees que la participación de Danilo Medina ayer en ese acto, o la salida de Danilo Medina a hacer campaña, no fue como un acto parecido a lo que hacían antes, que se remangaban el brazo y sacaban el músculo así para que vieran, mira, estoy fuerte todavía. No, porque el problema es que quien te da la señal es Leonel. Dice, ¿qué va a pasar ahí? Al fortalecer Danilo, ese partido, y dice, espérate, ahora él tiene que ver de dónde va a buscar sus fuerzas, porque ya ese partido se ve que como va el gobierno, podría tener una opción. Leónel sabe que tiene que crecer, pero a costa de quién, porque él es una opción, pero de quién va a crecer. El PRM se va a ir con Luis, y parece que Danilo va a mantener la coherencia del PLD, así que a quien se le ha puesto la cosa un poquito difícil es a Leonel. ¿Qué le quedan dos caminos? O crear un bloque, o regresar a su hogar. ¿Verdad? Que es literal. Pero que los problemas personales son raros, Carlos. Tú sabes que si Leonel y Danilo se unen, nadie le quita el poder en el 24. Nadie, nadie, nadie. Pero el chismecito de que me trajiste a Kirino y pendejada de esas, pero de una vez poder. Y si ellos gobernaron, ayer mismo, Danilo en su discurso, antes de decir que estaban de parranda, señaló que la obra del PLD nadie la va a poder igualar, me decía alguien que Nicolás de Obando, Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer, y el PLD, han hecho este país. Sin embargo, tú preguntas, ¿qué ha hecho? El PRD no te puede, aportaron a la democracia, pero no tiene una cosa que sea, yo pongo esto en el desarrollo dominicano, institucionalidad, que tiene un valor. Sí. Pero, esos cuatro fueron lo que hicieron este país. Te guste o no te guste. Y como decía con Trujillo, sí, pero tú me dices Trujillo, bueno, el problema es que no se puede matar todos los días gente, había que coger algún descanso, ¿verdad? No, tú no te... no estás como matando mucha gente, así, jefe, no estás matando mucha gente. Igual que no se puede pasar 20 años robando todos los días, además, para poder robar hay que hacer obra, si no hacen obra los pueblos, ¿verdad? Ayer le decía, ayer le decía, un tipo a un cura, un tipo le dice a un cura, padre, pero usted tiene que sentirse bien, le dice el padre, es que el cura chismeamos mucho, somos muy chismosos, nos gusta mucho la política y los cuartos y la pendejada y dice, padre, pero déle gracia a Dios que a usted le gusta eso, porque mire, nadie lo puede señalar a usted de que anda jodiendo con muchachas ni con muchachitos, ni con... Ustedes tienen que entretenerse en algo, chismeando, ¿verdad? Sí, es así. ¿Cómo era un amigo ese que decía que yo no me he jugado a pasar el día entero sin ropa? No, yo no puse ese otro. ¿Verdad, qué te pasó? No, hay que producir, hay que producir. un amigo de Félix mío tenía unos amores y dice, ¿vea qué, qué te pasó? Tú parecías un hombre feliz con esa muchacha. Dice, pero yo no me puedo pasar el día entero en cuero. Mira que me veía, me quitaba la ropa. No podía pararse la vida entera en cuero. Vamos a una pausa. Voy a ir. ¡Felix mía! Gracias.